En términos prácticos, los países consumidores de petróleo son los principales beneficiados por la caída en el precio del crudo, explica el economista Marco Aurelio Peña. Podemos agregar que al comprar más barato el crudo o las unidades de producción de crudo, eso va a significar un abaratamiento de los precios, que significa desinflación, es decir, hay una desinflación del nivel general de precios, que hipotéticamente en mi análisis significaría un abaratamiento de toda la estructura productiva en lo que tiene que ver con la oferta de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el crudo, el petróleo, es una materia prima, es un commodity, es un input primordial en la producción. de bienes y servicios en una economía nacional, entonces al importar más barato vamos a producir bienes y servicios más baratos, principalmente en lo concernente a la industria de la generación eléctrica. En cambio, los países productores son perjudicados debido a la sobreproducción del commodity. No ha habido un acuerdo entre Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo, de parte de la OPEP, Organización de los Países Productores de Petróleo, y Rusia, que es el segundo principal productor de petróleo que no es miembro de la OPEP, el primero de Estados Unidos. Al haber sobre exceso de oferta de petróleo, ya no hay lugar para almacenarlo. Es decir, la capacidad de almacenamiento está llegando a su límite, e inclusive algunos analistas, como analistas de la Goldman Sachs, afirman que al estarse cotizando por debajo de su precio, lo que estamos hablando en el precio WTI, West Texas Intermediate, está en menos 20, menos 20, y esto es precio negativo. El fenómeno de precio negativo es que va a llegar un punto donde el que produce el bien está dispuesto a pagarte para que te lo lleves. Pero eso no tiene sentido, me dirán pues los que no están familiarizados con estos temas. Lo que sucede es que al productor de petróleo ya le es más barato pagar para deshacerse de tanto petróleo que tiene almacenado y que está sobrepasando su capacidad de almacenamiento, posiblemente esté alquilando más lugares para almacenarlo, que conservarlo. Conservarlo está resultando muchísimo más caro. Marcos Medina, Noticias 12.